A este arranque de obra de pavimentación en la Fernando López Arias, esta calle que mide un kilómetro y medio y que pasa por diferentes colonias, por la Manuel Nieto, por la Ejido Primero de Mayo, por la Murillo Vidal, también por la Lecheros y más lugares de aquí de nuestro municipio, hoy se va a ver beneficiada con esta obra de pavimentación que vamos a realizar con este sistema del Dragón Rojo, la cual yo estimo que en máximo dos semanas esté completamente renovada y pavimentada para el beneficio y para la mejor convivencia de todos ustedes. Esta es una avenida muy importante de la ciudad y por lo tanto, bien merecía darle la atención que ustedes requieren y solicitan. Como lo dije, vamos a continuar con un programa de obra pública en la ciudad muy equilibrado, donde el 80% del presupuesto esté destinada aquí a las zonas que más necesidades tienen y también a las zonas más populares de la ciudad. Quiero que Boca del Río sea sin duda la capital turística, pero también que todos los ciudadanos de este municipio se sientan identificados, atendidos y que sepan que todas sus demandas y solicitudes serán escuchadas y resueltas por esta administración. Los felicito y que sea para el bien de todos ustedes esta obra que estamos arrancando el día de hoy. Y vamos a darle el banderazo de salida. En máximo dos semanas tenemos que estar aquí inaugurando ya esta obra para el bien de todos ustedes. Enhorabuena y muchas felicidades. Estas han sido las palabras del licenciado Salvador Mazurías, presidente municipal de Boca del Río. ¡A la Vía! 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 ¡No vamos a Contar! ¡A la Vía!